Miguel Ángel, hoy ha sido un partido en el que no ha salido nada. Sí, fuimos prisioneros de nuestros propios errores, teníamos mucha presión, se había trabajado bien el partido, habíamos preparado bien, pero claro, si nos ponen una portería de fútbol hoy tampoco la marcamos, entonces evidentemente cada minuto que pasaba más nerviosos nos poníamos, intentábamos hacer las cosas bien y nos salía, pues mal día para que casi ninguna jugadora tuviera su día. Sobre todo no ha habido esa tranquilidad en ataque, cuando incluso el rival se ha quedado con una jugadora menos, que podía el equipo mover, no ha salido. No, no, es decir, cuando llegaba la portera estuvo brillante y poco a poco nos fuimos cada vez más nerviosas, más nerviosas, y entonces ya cuando el nerviosismo se apodera de ti, pues ya mal asunto. Yo creo que no hemos estado, se había preparado el partido bien, en las situaciones de superioridad numérica, que las tuvimos al principio, tuvimos la mala suerte de los lanzamientos, fallarlos y fallamos también por los 3-7 metros que tuvimos, entonces evidentemente partido para olvidar y recapacitar. Bueno, ¿cómo va a afectar esta derrota en cuanto a la moral de las chicas? Porque era un partido importantísimo. Aquí no hay más tutía que trabajar, yo creo que la confianza, como le acabo de comentar a las chicas, se gana o con puntos, que ahora mismo no tenemos, o con más trabajo y confiando en una misma, yo creo que eso es lo que nos falta, tenemos que trabajar ese aspecto psicológico a la hora de lanzar, que no nos tiemble el pulso, pero yo espero que no nos afecte porque la competición es así, ya el jueves y el viernes tenemos partidos y tenemos que competirlo, no nos queda otro. Bueno, eso te iba a preguntar, ahora un desplazamiento para un doble partido, jueves y viernes. Sí, sí, ahora nos vamos el jueves con cuatro jugadoras que no se desplazan por motivos laborales y tenemos dos partidos en menos de 24 horas, es lo que toca, es lo que toca por estas dos cuarentenas que hemos tenido que pasar y afrontarlos, pues eso, intentar recuperar sensaciones, recuperar la alegría y no estar tan presionados. ¿Cuatro bajas para el partido de los jueves o cuatro bajas para los dos partidos? Para los dos partidos, para los dos partidos porque el desplazamiento es un jueves y aún así ya el viernes tenían que pedir el día libre y después de dos cuarentenas de 20 días sin trabajar, pues muchos jefes evidentemente, lo primero es lo primero, yo soy comprensible en ese sentido y tienen que comer, tienen que trabajar y ya los jefes están un poco mosqueados y después de 20 días sin trabajar, pues incluso algunos han dado a elegir a las chicas o a los mano o trabajo, entonces en ese sentido, pues nada, ir con las bajas que tenemos, da igual, tenemos que intentar recuperar sensaciones, son dos rivales difíciles, pero claro, tenemos que jugar mucho mejor que hoy. Bueno, Vera Vera es el próximo rival, si habría que destacar a los dos jugadores del Vera Vera, además de todo el conjunto, ¿a quién podría destacar? El Vera Vera, evidentemente pues la portería que tiene y a mí es que me encanta la lateral izquierdo, Laura, aunque no está haciendo una buena temporada, pero Laura o si no la otra chica cubana también que es un buen puesto cubierto.